Los 4 mejores productos que no puedes perderte, Microsoft Surface Pro 5 en la lista. Me encanta el Microsoft Signature Type Cover, es una funda con teclado para Surface Pro que hace que trabajar en mi tableta sea mucho más fácil y cómodo. Es muy fácil de instalar y se ajusta perfectamente a mi Surface Pro, además tiene un teclado QWERTY español que permite escribir de manera eficiente y rápida. También me gusta que la funda tiene un acabado en negro elegante y atractivo. Pero lo que más me impresiona es la calidad del material y lo durable que es. Definitivamente recomiendo el Microsoft Signature Type Cover para cualquier persona que necesite un teclado para su Surface Pro. Este cargador de 65W es el compañero perfecto para mi Microsoft Surface Pro. No solo funciona con mi modelo, Surface Pro 7, sino que también es compatible con otros modelos como el Surface Book y el Surface Go. Además, tiene un puerto USB adicional, lo que me permite cargar otros dispositivos al mismo tiempo. La calidad del cargador es muy buena, es resistente y bien construido. Me encanta como viene con un cable de alimentación desmontable para un fácil transporte. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquier usuario de Surface que necesite un cargador confiable. El teclado MoCo es perfecto para mi Surface Pro. Fácil de instalar, se conectó a mi tablet en segundos. La retroiluminación es una característica maravillosa que me permite trabajar en ambientes con poca luz sin dificultades. También es muy portátil, lo que me permite llevarlo a todas partes. Los botones se sienten cómodos en mis dedos y no hacen ningún ruido cuando escribo. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a cualquiera que esté buscando un teclado inalámbrico para su tablet. Acabo de adquirir el Microsoft Surface Laptop 5 y estoy sumamente impresionado con su rendimiento. El ordenador portátil con pantalla táctil de 13,5 pulgadas es accionado por Intel Evo Core i5-235U 12 Gen, 8 GB de RAM y 256 GB de SSD que proporciona un arranque ultra rápido y una ejecución suave de las aplicaciones. La tarjeta gráfica Intel EDI-SE también es una gran ventaja. Además, la inclusión del nuevo sistema operativo Windows 11 Home es muy agradable. Este portátil es el compañero perfecto para cualquiera que necesite un alto rendimiento y una portabilidad excepcional. Lo recomiendo altamente para la categoría de PC portátiles tradicionales. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.